Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a mi canal con Rosel, yo soy Rosel y hoy vamos a hacer una pizza deliciosa, crujiente, super fácil, sin amasar, sin levadura, sin masa madre, sin horno, pero es una pizza deliciosa y ustedes dirán, como Rosel, fácil con este pan, este es un pan muy famoso en la cocina libanesa, no es pan de pita, mis amores ya dirán, Rosel es pan de pita, no mis amores, no es pan de pita, es pan de pita, es ligeramente diferente, está delicioso, pero no solamente en casa hacemos pizza con esto, yo les voy a dar un regalito y les voy a dar dos ideas más que pueden hacer con este pan, vamos a ello, para esta receta lo que debemos hacer es cortar el pan con una tijera, cortamos primero por la mitad, luego otra vez por la mitad y de nuevo nos quedarán ocho piezas, tenemos aquí una sartén bien caliente, puede ser una una sartén, una plancha y colocamos el pan y lo vamos a dejar así como un par de minutos, volteamos y lo devolvemos a dejar por unos dos minutos, lo colocamos aquí con cuidado porque está calientito y por aquí tengo hummus, que si le dan click aquí, aquí, pueden ver la receta del hummus y simplemente mis amores esto, para limpiar, miren lo crujiente, muy rico, continuamos con la próxima receta, cortamos el pan por la mitad y si se fijan, el automáticamente se abre como un bolsillo, rellenamos con lo que tengamos en casa mis amores, yo en este caso voy a utilizar jamón y queso, en una plancha bien caliente, colocamos nuestro sándwich o bocata, como le quieran llamar y cocinamos dos minutos por cada lado, servimos y tendremos un fantástico sándwich, súper crujiente y delicioso listo, en la sartén bien caliente, colocamos el pan sin aceite y que se cocine por un par de minutos también, ok, ha pasado el tiempo y giramos el pan y lo volvemos a cocinar por unos dos minutos, ahora en la misma sartén vamos a bajar y vamos a agregar salsa de tomate casera, recuerden que la receta la pueden ver aquí, si dan click aquí, mis amores, la creatividad y lo que tengan en la nevera, yo aquí estoy agregando jamoncito cortado, pimentón, que me gusta también y me encanta también agregarle esta cebolleta o cebolla tierna, queso, no puede faltar, el siguiente paso, tapar hasta que el queso se funda, fíjense mis amores, el queso ya está derretidito, como es la sartén, bueno aquí la tenemos, fíjense, wow, que tal, vamos a cortarla, quiero que escuchen lo crujiente que está esto, o sea, ustedes van a amarla, mis amores, la van a amar, vamos a probar, que tal, lo crujiente que queda, bueno, es una locura, de verdad, mis amores, espero que les haya gustado este video, los regalitos que les dejé, con las dos recetas extras, y nada, nos vemos en un próximo, muchos besos, y muchos, muchos abrazos, chao.